Apenas van muy pocos días del 2024, pero eso no detiene algunos juegos que comienzan a ser muy interesantes y empiezan a mostrar propuestas que pueden terminar siendo bastante buenas. Y en esta ocasión es a Ubisoft a quien le ha tocado ser uno de los primeros desarrolladores de videojuegos en ponerse a prueba con el regreso de uno de los juegos más sobresalientes que tenían a su disposición. Sabemos que durante mucho tiempo los juegos de Ubisoft han tenido una recepción mixta por parte de los jugadores al pensar que la mayoría de los títulos que han venido sacando por un buen rato son bastante genéricos. Y es que en retrospectiva varios de los juegos que nos ha ofrecido Ubisoft tienen una fórmula establecida que han estado reciclando por muchos años y que después de tanto utilizarla la verdad ya se siente algo obsoleta. Aún así, pese a que muchos ven a Ubisoft con muchas dudas, también se debe apreciar cuando hacen las cosas bien. Es muy fácil mencionar los puntos negativos y lo que ha faltado en esta empresa en las últimas generaciones de consolas y desgraciadamente, aunque han tenido algunos títulos interesantes, tampoco han recibido mucho reconocimiento. Independientemente de la postura que se tenga con respecto a Ubisoft, me parece que cuando la inspiración les llega no es creatividad lo que les falta en realidad. Con juegos como Rayman Legends, que es un juego de plataformas con muchas ideas y que de alguna manera se les arregló para hacer que todas sus mecánicas estuvieran a la par de su antecesor Rayman Origins. O Mario Plus Rabbids, que es un crossover que pone a Mario y los conejos de Ubisoft en un juego de estrategia que aunque en papel suena bastante extraño, la ejecución no está nada mal. Cuando tuve la oportunidad de jugar ambos juegos de Mario Plus Rabbids, me di cuenta que Ubisoft puede tener varias ideas que tanto por la manera en que se desarrollan como por el aspecto jugable entretenido que tienen pueden funcionar de muy buena manera, pero al mismo tiempo me sorprendió encontrarlo en un juego muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Daría la impresión que quizás lo que le hace falta a Ubisoft es dejar todas esas fórmulas establecidas que le han funcionado, pero que también se han estancado y quizás apostar un poco más por tomar riesgos y hacer algo diferente. Pues en esta ocasión parece que Ubisoft quiere retomar a uno de sus grandes clásicos y darnos una propuesta que no ha explorado en mucho tiempo y por lo que hemos visto hasta ahora parece que en realidad tanto el Príncipe de Persia como Ubisoft estarán de regreso en una de sus mejores versiones con el nuevo lanzamiento de Prince of Persia The Lost Crown. Es por ello que en este video hablaremos del juego que no solo se puede convertir en el primer grande del año pero que además por su prometedora jugabilidad puede terminar convirtiéndose en uno de los Metroidvanias más memorables de la actualidad. Hace unas cuantas generaciones el título Príncipe de Persia era uno de los más queridos y esperados del medio teniendo juegos que fueron bastante buenos y que hicieron que esta saga fuera una de las más sonadas y conocidas incluso para las personas que no están muy familiarizadas con todo lo que pasa en el gaming. Aunque por algún motivo las cosas no siempre fueron tan buenas ni para el Príncipe de Persia ni para Ubisoft que posteriormente se enfocaría más en la saga de Assassin's Creed que para algunos era el equivalente a un sucesor espiritual de la saga del Príncipe de Persia. En fin, los años pasaron y las cosas ahora podrían dar la vuelta ya que nos encontramos muy cerca del estreno y del regreso del Príncipe de Persia que no habíamos visto con una entrega principal por mucho tiempo y afortunadamente para todos los seguidores de la icónica serie Prince of Persia The Lost Crown está mostrando unos detalles bastante buenos e incluso parece que con algunos detalles podría proporcionar una que otra contribución innovadora a un género que es bastante popular actualmente. Antes de continuar con este video dinos déjenme recordarles rapidísimo que para ustedes es completamente gratis dejar su like y su suscripción y a mí me ayuda muchísimo más de lo que piensan a seguir creciendo esta familia jurásica de internet. Así que gracias dinos por estar en otro de mis videos y ahora sí continuamos con el Príncipe de Persia. La jugabilidad es una que ya se había explorado anteriormente en la saga al ponernos un juego de acción que tiene como base la exploración, combate y plataformeo y con una presentación en 2D que se ve bastante bien y que gráficamente será complementado con los fondos, escenarios y los enemigos a los que nos vamos a enfrentar en el que puede ser un metroidvania de esos que llegarán para dejar huella. Me parece que justo esa es la noticia más positiva del juego ya que podremos ver a Ubisoft con ideas nuevas al trabajar en un metroidvania algo que no se ve de manera tan frecuente y que hace que salgan un poco de esa zona de confort que hemos visto que limita algunos de sus juegos. Y es que al menos en los avances lo que nos ha dejado ver el juego parece que The Lost Crown será un juego que al menos en cuanto a los elementos que debe tener un juego de este tipo cumplirá de una muy buena manera. La exploración nos llevará a una cantidad variada de lugares que nos permitirá descubrir secretos, retos y que muy probablemente nos hará tener peleas donde vamos a aprender a utilizar todas las herramientas que el combate nos proporcione. Además de tener secuencias con algunos enemigos mucho más complicados como en cualquier buen metroidvania. Sin embargo, me parece que donde más se podría destacar este juego es en su acción de plataformas, ya que hemos visto anteriormente que las ideas y el flujo de plataformeo en 2D de Ubisoft está bastante bien y creo que con las habilidades del personaje que utilizaremos las plataformas pueden ser bastante destacables sobre todo porque tanto por los combos como por la movilidad del personaje todo apunta a que el jugador se enfrentará a varios retos donde deberá dominar todas las mecánicas y al mismo tiempo utilizar su ingenio y creatividad para poder superar tanto a los enemigos como a los escenarios complicados que se nos presenten y al mismo tiempo hasta usarlos a nuestro favor si es que se nos presenta la oportunidad. Esperemos que en el aspecto jugable Prince of Persia The Lost Crown sea bastante entretenido, aunque teniendo en cuenta que será un metroidvania será muy complicado que el juego no nos tenga pegados al asiento por muchas horas queriendo explorar cada rincón del mundo que nos va a ofrecer y al menos por lo que hemos podido ver hasta ahora parece que en este aspecto el juego será bastante completo y por ahora ya me parece que es bastante diferente y prometedor más allá de una jugabilidad que muchos jugadores han disfrutado durante años creo que hay otros componentes del juego que pueden aportar bastante y convertirlo en uno de los juegos con más expectativas del primer mes del año por un lado tenemos una historia que aunque no sabemos mucho aún básicamente nos dice que seguirá la idea que el título presenta ya que en esta entrega utilizaremos a un guerrero de nombre Sargon y la corona perdida hace referencia a que en su viaje a tierras malditas Sargon tiene la misión de rescatar al príncipe que ha sido secuestrado a gran escala esta será la temática que se maneja en el juego pero muy probablemente a lo largo de su duración habrá algunos giros y sorpresas que el jugador podrá ir revelando mientras más explore el extenso mapa que se nos ofrecerá en este título por otro lado me parece que aún habrá varias cosas interesantes sobre todo para los amantes del lore ya que como era de esperarse el juego toma inspiración de la mitología persa por lo que podemos esperar varias criaturas únicas de esta mitología y una ambientación que podrá explotar una mitología que no ha sido muy utilizada y que aún tiene mucho para mostrar y que puede complementar de muy buena manera el aspecto jugable y hacerlo más interesante tanto para las personas que buscan un juego de acción como para las personas que buscan una ambientación y atmósfera única que nos revele detalles de un mundo de manera sutil pero siempre manteniéndonos inmersos en el mundo del juego ya sea por su combate, la agilidad del personaje las posibilidades que ofrecen los escenarios o por la temática y el setting que el juego manejará me da la impresión que Prince of Persia The Lost Crown cumple con los requisitos para hacer que este juego tenga cada uno de los elementos que lo convierten en un juego atractivo para el público que busca un nuevo metroidvania o simplemente un juego de acción que tendrá un ritmo muy disfrutable y contenido variado para que el jugador tenga varios objetivos en mente al explorar las tierras y niveles de esta nueva entrega habrá que ver qué tan manejables serán los controles así como las actividades y mecánicas que complementen al juego pero la verdad de momento me parece que este puede ser uno de los juegos a tener en cuenta y que si todo sale bien podría ser el regreso que estábamos esperando del príncipe de Persia y al mismo tiempo un nuevo comienzo para Ubisoft que aunque muy probablemente seguirá explotando algunas de sus franquicias más conocidas también poco a poco nos demuestra que cuando se sale de su zona de confort puede generar cosas innovadoras e interesantes y expandir el alcance que tienen sus juegos para diferentes tipos de jugadores habrá que esperar y solo el tiempo nos dirá que tan lejos puede llegar el príncipe de Persia en esta ocasión pero de momento las sensaciones son bastante buenas y podría ser este el siguiente metroidvania de los que los jugadores estarán discutiendo porque la verdad da algunas sensaciones familiares a lo que hemos visto en Blasphemius pero con una temática completamente diferente y bastante atractiva así que dinos hasta aquí el video de hoy déjenme aquí abajo ustedes que opinan del nuevo príncipe de Persia creen que realmente vaya a valer la pena le van a dar chance va a estar en Switch también lo cual es bastante bueno pero déjenme aquí abajo ustedes que opinan lo van a jugar creo que como metroidvania la verdad es una muy buena opción si te gustan este tipo de juegos pero no conoces a lo mejor al príncipe de Persia nada más por el género podrías darle una oportunidad pero nada dinos de momento eso es todo por el video de hoy ya que están ahí abajo dejando su comentario también recuerden que la mejor forma de apoyar este canal es dejar tu like y tu suscripción eso me ayuda muchísimo más de lo que piensas y también muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video nos vemos en un próximo video no se extingan adiós 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 adiós